Bueno, vamos a estar probando los faros Spot Float Que digamos tienen 5 faros en cada orilla Y más o menos unos 18 o 14 mini LEDs En lo que es su centro Spot es que alumbra una luz directa, lejana Y Float es que abre de apertura Bueno, lo vamos a estar probando Vamos a ver que tal resultaron Así que bueno Bueno, tenemos que los faros Así es como alumbra, obviamente no se puede apreciar muy bien con la GoPro No sé si se va a ver Pero tiene un rango muy amplio De lo que es todo acá el panorama del frente Me alumbra, pero tremendo como alumbra Y puedo notar la diferencia con los otros faros Que eran Float nomás, o sea que eran de apertura En que, bueno, alumbra es mucho más lejos Por supuesto, porque son Spot de Float Son combinados, digamos Es un combinado donde tenemos Una luz muy potente Pero con un rango amplio Acá cerca y lejano Ven allá, no sé si se van a notar en el paro No sé si se van a notar en el poste Pero en el poste por lo menos llega fácil Tres postes, dos Dos o tres postes Tiene un rango aproximadamente de unos 200 metros Que alumbra Y bueno Más o menos Si me hago un poquito más atrás Se logra ver Ven todo el ancho del camino Bien lejos se nota Que alumbra muy bien Bueno, estos son los faros Que tienen una potencia De 60 watts Y Tienen una durabilidad De aproximadamente Entre 30 a 50 mil horas De uso Se los encuentra En Mercado Libre En un precio aproximadamente De entre 5.800 a 6.300 pesos Dependiendo la casa Por supuesto Que lo venda Y bueno Son de fácil instalación Lo puedes conectar directo a la batería O como los tengo yo Conectados Con Un relay Aparte Para cuidar la instalación De la moto Y cuidar obviamente La batería Tremendo Como se ve Alumbra Una barbaridad Chau Chau ¡Suscríbete!